Yo fui un día en un entreno hasta el kilómetro 4 y ahí duré 2 horas y 40, entonces basados en eso tenemos programado que durar 10 horas a la base Cristones, con descansos y todo porque no puedo así como abusarse uno porque todavía me queda el otro día, porque el proyecto es el primer día 25 llegar a la base Cristones, ahí dormir, el 26 hacer chirripó, subir y bajar y el 27 bajar otra vez al cero. Con estas muletas, don Manuel Montero cumplirá el sueño de subir el cerro chirripó el próximo sábado 25 de diciembre. A los 18 años sufrió una amputación, pero nunca desfalleció para ir cumpliendo metas. Este martes lo visitamos en su casa en las Mercedes de Cajón, aquí en el Valle del General, a solo horas de comenzar un ascenso con el que siempre ha soñado. El deseo de subir el chirripó comenzó hace más de 3 décadas. Hace como unos 35 años más o menos, mi papá escuchaba un programa en una emisora local, un programa deportivo, y en ese programa como el que le daban mucha pelota a lo que era el cerro chirripó, a la gente que subía el cerro chirripó y en la carrera del chirripó creo. Entonces ahí yo escuchaba el programa y se me empezó a despertar el gusanillo de subir al chirripó. Luego ya cuando vino el accidente, yo me accidenté a los 18 años y medio, entonces ya hice, como que quedó en el olvido del asunto, porque ya yo veía que yo no iba a poder ir al chirripó jamás. Ahora con esto, el equipo de los amputados, la directiva organizó una caminata para recargar fondos y invitaron al grupo de senderistas presenta para que ellos la organizaran. Cuando ya ellos buscaron el lugar y todo apropiado para hacer la caminata, porque la intención era que los jugadores también hiciéramos una parte e interactuáramos con la gente, entonces me llevaron a mí para que yo reconociera el terreno, a ver si se podía o no se podía. Entonces, yo fui y en la parte que me llevaron, sí, bajé bien y subí bien y era un poco empinada. Entonces, cuando íbamos subiendo, vino un compañero del grupo de senderistas y dijo, pero Manuel y yo voy a ir al chirripó. Entonces, a mí como que me llegó así como un ramalazo. Entonces, pero yo no dije nada, nos venimos para la casa y como a los dos días ya de pensarlo, yo me contacté con ellos y les pregunté que si irán a hacer eso, dieron el chirripó. Y entonces, dijeron, sí, sí, claro, hagámoslo. Y les dije, hagámoslo. Y nos pusimos ya, entonces ya cuando yo me puse a entrenar más, caminatas y todo eso, y ellos a preparar la logística del proyecto y toda la cuestión. Durante todos estos meses, vino realizando entrenamientos en diferentes zonas para llegar bien preparado. Ha sido duro, porque hemos ido a partes, tal vez, no sé qué similitud tendrán con el terreno hacia el chirripó, porque no lo conozco, pero sí hemos hecho caminatas bastante duras, de hasta 20 kilómetros, sí en zonas muy, muy, de mucha pendiente. Me siento como todo, es como emoción, pero como miedo también, porque a pesar de que no conozco el terreno, bueno, mi esposa se ha ido varias veces y ya sé a lo que voy, oye, ya sé por lo que voy a tener que sufrir y entonces da como emoción, pero también como nervios. Bueno, primero por cumplirlo, porque era algo que yo tenía, ¿verdad?, y ahora se me presenta. Y también como demostrarle a la gente que sí se puede. Las personas que tienen una discapacidad como la mía o al rato hasta no la tienen, para que se animen también a practicar cosas diferentes, arriesgarse. Él sabe que subir con muletas es un esfuerzo mayor, pero va con todo para cumplir esa meta. Es que con la prótesis es como más incómodo, más bien, porque como yo no tengo rodilla, entonces sería como más difícil, entonces solo voy con las muletas canadienses, y bueno, igual como cuando jugamos, con las mismas muletas. Es muy cansado aquí, los hombros, en los primeros kilómetros duelen demasiado, ya al rato como que, después de unos 3 kilómetros, como que se le, ¿qué será?, como que se le duerme nuestro, más bien. Y a la hora de bajar duelen mucho las muñecas, porque hay que agarrar muy duro las muletas, las agarraderas, entonces hay que hacerle mucha fuerza, y seguro se provoca que haya poca circulación de la sangre, y duelen mucho las muñecas. Don Manuel es un hombre de retos, un apasionado del fútbol, y que con este tipo de iniciativas, también busca enviar un mensaje de que sí se puede, y que los límites están solo en la mente. Todo está en la mente, hay que atreverse y no quedar ahí, como en esa zona de confort. Yo estuve muchos años en esa zona de confort, todo era no podía, y no podía, y ahora, yo creo, lo que sea, es que uno cree que porque a uno le pasa algo así, en principio, cuando a uno le pasa el accidente, lo primero es que uno piensa, ¿ahora qué?, ¿qué voy a hacer yo?, ¿cómo? Y no, después con el tiempo uno se da cuenta que uno puede llevar una vida normal prácticamente, porque son muy pocas cosas lo que uno no puede hacer, todo está en proponérselo. Don Manuel junto a su esposa y amigos, están listos para desafiar al chirripó este 25 de diciembre. Este hombre de 52 años, también es parte del equipo de fútbol para amputados de Pérez Celedón. ¡Gracias!